Así ya rápidamente mis amigos se veamos con fusión Y échale compa Mone que suene bonito el acordeón Baila compa Brian, la gente de la Castro, ánimo Qué triste estoy, no sé qué hacer Amo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de esta pared Pues también tengo otro querer Diosito santo, ¿qué está pasando? Pues a las dos las quiero tanto Las dos son buenas con mi querer Me dan cariño, ¿qué debo hacer? Una vez muy joven Llena de gozo Sus dulces labios Su pelo hermoso Y mi mujer es un encanto Quiere a mis hijos, la quiero tanto Yo sé que es malo querer a dos Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste Y en mi camino tú las cruzaste Yo sé que es malo querer a dos Y yo sé que es malo querer a dos Pero la culpa la tiene Dios Pero la culpa la tiene Dios Tú las hiciste, tú las formaste Y en mi camino tú las cruzaste Así que es malo querer a dos actively perderte Yo sé que es malo querer Alicia